Después de las numerosas críticas que le cayeron a Pro Evolution Soccer 2011, Konami no se rinde en mejorar su simulador futbolístico y ofrecer una mayor experiencia en la jugabilidad respecto a su eterno rival FIFA. Tras un año de espera, los jugadores vuelven al campo con las fuerzas cargadas. ¿Estamos ante un juego renovado o habrá pecado de repetir los mismos fallos? Hoy se disputa la primera jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League. El aspecto jugable de Pro Evolution Soccer 2012 es lo más destacable de esta nueva entrega, como el enorme nivel de control de lo que ocurre en el terreno de juego. Este nuevo sistema ofrece la posibilidad de manejar un segundo jugador que no esté en posesión del balón mediante el stick analógico derecho, otorgando más libertad y estrategia a nuestras decisiones. También hay que resaltar otros elementos importantes en cuanto a la jugabilidad. Una de estas cualidades es la off the ball, que permite cambiar de jugador con facilidad a la hora de sacar una falta o en los saques de banda para preparar nuestro ataque o defensa. Continuando con el control de los futbolistas, sus movimientos y reacciones en el campo están más trabajados. El tiempo entre jugadas y movimientos ha sido acortado y las animaciones de reacción han mejorado su respuesta. Además, la velocidad con la que los jugadores realizan sus movimientos son más fluidos, aunque a veces nos parecen algo robóticos. Hay que destacar los cambios realizados en los penaltis. Ahora, PES 2012 cuenta con un nuevo sistema que, además de colocar la cámara a la espalda del jugador, tiene muy en cuenta las cualidades de cada futbolista. En cuanto a los disparos, el nuevo sistema hace que primero se determine la altura para en un segundo instante establecer la precisión y potencia del mismo. La inteligencia artificial de los contrincantes en el campo de fútbol ha evolucionado, adaptándose a cada nivel de dificultad. Eso no evita que en alguna ocasión haya algún que otro error. De todas formas, Konami ha incorporado el sistema Active A y que asegura que la defensa marque a los atacantes de forma más eficiente, pero sin comprometer en ningún momento el juego de conjunto. Además, se ha maximizado la inteligencia artificial de los árbitros, que garantiza un partido mucho más rápido. No cabe duda de que los desarrolladores han escuchado las peticiones de los jugadores de Pro Evolution Soccer en cuanto al control, pero han dejado de lado el aspecto visual de la nueva entrega, modificándolo tan solo levemente, destacando entre esas pocas mejoras la iluminación y el aspecto facial. Algunos jugadores famosos se parecen muchísimo a los de carne y hueso, aunque a nuestro pesar otros conocidos no les encontramos ni un mínimo parecido. No hay que olvidarnos de destacar el trabajo realizado en algunos aspectos faciales, como son el sudor o la expresión de los futbolistas ante las distintas situaciones, así como de los estadios de fútbol, que tienen una buena carga poligonal y la iluminación con las sombras juega un buen papel. Pero no todo es positivo. Debe mejorarse el césped, los efectos meteorológicos y algunas animaciones, sobre todo en las repeticiones, que se ralentizan. En cuanto a los modos de juego, hay una gran variedad y cambios. Además de volver en exclusiva a la UEFA Champions y de la posibilidad de disfrutar de la Copa Santander Libertadores, también se puede crear nuestro propio torneo, realizar amistosos o ligas. Reaparece la Liga Máster con el nombre Fútbol Life, la experiencia más cercana de cómo se vive en un club, tanto en el aspecto deportivo como en el de su gestión. Por eso existe la opción de ser una leyenda y acompañar al futbolista durante toda su carrera deportiva o disfrutar de una Liga Máster como director técnico del equipo. Si elegimos esta última opción, ha mejorado el aspecto visual y la información que se nos otorga sobre todos los movimientos de la plantilla, gracias a un asesor técnico. De todas formas, aún se echa en falta una mayor libertad, como por ejemplo a la hora de realizar fichajes. Otra de las novedades en cuanto a modos es el entrenamiento dinámico, una serie de retos y pruebas que pondrán al límite las habilidades de los usuarios más veteranos. La Gran Baza Online de PES 2012 es la gran comunidad de jugadores y las horas que nos puede ofrecer en modos como partida rápida, jugar con los deportistas que has desarrollado como leyenda, Liga Máster en línea o distintos campeonatos. Pero Evolution Soccer también apuesta por las redes sociales, por eso se ha creado My PES para Facebook, con el fin de compartir nuestros resultados u organizar ligas. Disponer de conexión a Internet se ha vuelto un elemento tan esencial que si no disponemos de este servicio, te llevarás la desagradable sorpresa de que algunas plantillas no están actualizadas. En cuanto al aspecto sonoro, vuelven a comentar los partidos Carlos Martínez y Julio Maldonado Maldini, mejorando notablemente la anterior entrega, aunque aún con algún que otro descuido. Por lo que respecta a los efectos sonoros, están muy reciclados. Además, se han elegido de nuevo para la banda sonora temas pegadizos de artistas como The Chemical Brothers. Pro Evolution Soccer 2012 regresa pisando fuerte. Aunque visualmente no ha cambiado demasiado y se detectan algunos fallos, la jugabilidad ha mejorado mucho. Pero ahora te toca elegir, Per 2012 o FIFA 12. Ese fue un centro espectacular, que llevó justo la cabeza del compañero que esperaba en el área y que solo tuvo que rematar para meterlo en la red.